Corillo, que es la game, gente, aquí el mafioso game, espero que todos estén bien, ya ustedes saben, aquí, dando la vueltita por la nube, como ven, ya, right, oh, no me jodas, nada, verdad, este, quiero darle las gracias a todos, verdad, porque, bueno, estamos todo jodidos, miren, carito que está estiandome ahora, el Cali en la casa, saludo a Cali en la casa, venime, querido, el bonito que estoy jugando fue a Caspelion, que me dio que lo jugara, pueden ver un poquito ahí, está regularcito, no es la gran cosa, pero se parece un poquito anime, no tiene sonido, el sonido que van a escuchar es una música, un background que puse, que espero que no me den copyright, vamos a ver que sucede, verdad, pero nada, este, quiero dejarles saber que venimos, no sé si siguen las páginas de NST Games, PR en Facebook, y en Twitter, seguimos regalando las películas, tenemos como 5 juegos digitales para regalar, 4 son de Xbox, creo, y uno de Play 4, así que muy pendiente, y nada, pues, estamos aquí tratando de sobrevivir lo que fue Lula Can María, como pueden ver, así que, nada, y espero que todos estén bien, nos vemos después, God bless you all, recuerden que el video game is not a crime, y si les gustó el video, déjenme sus like, déjenme sus like, déjenme un comentario abajo, para que también, que si es lo otro, bla 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 Salud a tu madre TV que está por ahí, Hollywood, mira, papi, sipi sipi, la misma llamadita, correo, ¡Ey, yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!